Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Es que el Consejo Económico-Social, que como habíamos comentado en el segmento anterior, fue creado por decreto. Entonces, no sé cuál fue, cuál es la rapidez del gobierno que encabeza Luis Abinader de enviar de inmediato ese proyecto de reforma fiscal al Congreso. No sé cuál fue la precipitación de enviar esa reforma al Congreso, porque parece ser que el Presidente de la República, el equipo económico del gobierno, como que pensaron que la gente se iba a quedar de brazos cruzados y la gente no se ha quedado de brazos cruzados. Hay que ver en esa vista pública cómo la gente se ha expresado, cómo la gente, como diría, se ha empoderado, cómo la gente se ha desahogado a sabiendas del que le viene al pueblo dominicano con esa reforma fiscal, si el Presidente de la República y el gobierno y el equipo económico del gobierno continúan, continúan pensando de que el pueblo dominicano se va a quedar con los brazos cruzados ante cualquier aprobación de forma unilateral de esa reforma fiscal. señores, para ponerle un ejemplo de lo que hablaba la señora sobre la vivienda, ante, ante, para pagar el IPI, un apartamento tenía que tener un costo de nueve millones de pesos. ¿Qué hacen? Los reducen a cinco millones de pesos. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos saben que una gran mayoría de ciudadanos de la clase media tienen apartamentos que oscilan entre cinco, seis, siete millones de pesos. Porque lo que se quiere es grabar, lo que se quiere es perjudicar a la clase media. No sé por qué. ¿Por qué se quiere llevar a la clase media a la pobreza? Porque cuando usted le pone un impuesto a la clase media en los artículos de primera necesidad, en la placa, en el Marverte, mejor dicho, que se lo duplica el 100% de 1.500 a 3.000 pesos y de 3.000 pesos a 6.000 pesos, más el IPI de un apartamento que ya aquí hay mucho, como acabo de decir, con apartamentos de cinco, seis, siete millones de pesos, que anualmente tienen que pagar, porque Mesa, el que tiene un apartamento de un costo de cinco millones de pesos, al final va a pagar 50.000 pesos de impuesto. Y me voy más lejos. O el gobierno, yo no, el gobierno se fue más lejos. Aún sin el apartamento ser suyo, usted con cuatro, cinco, seis años pagándole con un préstamo hipotecario, usted va a pagar el IPI también, como si el apartamento fuera suyo. Usted va a pagar el IPI como que el apartamento fuera suyo. Pero hay una situación, mi padre. Entonces, así no, así no se puede. Hay una situación, y es la siguiente, con relación al IPI. Usted tiene ese apartamento a 15 años, y le quedan 10 años. Pero los intereses de ese apartamento han crecido de manera exorbitante. Por ejemplo, yo tengo un apartamento con un préstamo hipotecario en el VHD. Tenía una tasa de 11. Me lo llevaron a 15.90. Yo pagaba 45 mensual. Hoy estoy pagando 59.000, casi 60.000. Wow. 59.800. Y he tirado todos los brincos, y nadie en el VHD, nadie en el VHD, me ha hecho caso. Nadie en el VHD. ¿Qué están provocando en el VHD? ¿Qué es lo que están provocando? Pero sin la reforma. Cuando venga esa reforma, Efraín, esa vaina se va a meter. ¿A cuánto? ¿Quién sabe? A 70, 70. ¿Quién sabe? Entonces, esta es una situación. Empujando a la clase media. Está empujando a la clase media, no solamente a pasar hambre, sino a perder lo poco que tiene. A que el Estado se quede con lo poco que tiene. A eso, a eso que vamos. Mesa. Y eso, usted no sabe, el daño psicológico que eso crea. El VHD, el VHD que tengo más de un año peleando con ello. Más de un año peleando esa tasa. Todavía no hay forma de que alguien del VHD me resuelva. Todavía no hay forma. Entonces, no es posible que de un 11, usted lleve una tasa a casa, un 16. Son 5 puntos, por Dios. Es un maldito abuso. Y no te consultan. Sin consultarme. No te consultan. Ahí está el problema. No te consultan. Que le dieron llamarme y consultarme. No, no te consultan. No me consultaron. Entonces, usted le puede subir 2 puntos, pero no me le suba 5 puntos, porque es que es un maldito abuso. Entonces, en medio de todas estas dificultades, el banco VHD se ha convertido en una institución financiera indolente, porque no escucha a nadie. Y no sé qué hacer. Y hago malabares para mantenerme al día con mi compromiso. Y ven el perfil del cliente, qué bueno. Y ni así, por Dios. Y ni así. Parece ser mesa que con el cliente así es que los bancos son. Pero imposible. Entonces, hay situaciones que este gobierno entendió que por tener una mayoría congresional, el pueblo se iba a quedar callado como se quedó callado los primeros 4 años. Porque el pueblo se quedó callado los primeros 4 años. Y los primeros 4 años de este gobierno fueron batazos por todos lados. lo que pasa es que el pueblo no reaccionó. El pueblo no reaccionó. Y él engañó y confundió al pueblo. Hablándole mentiras. El pueblo ha descubierto que este es un gobierno de mentiras. Sí, ya. Que este es un gobierno que es el que más dinero ha tomado prestado. Este gobierno, el dinero que tomó prestado daban para construir 52 líneas de metro. No hay una sola línea de metro construida. El dinero que ha tomado prestado daba para construir 17 mil megavatios de luz contra mil. República Dominicana tiene luz 24 horas y 14 mil era para negociar con países cercanos. con lo que este gobierno ha tomado prestado la capital de la república se convertía en un... En un... En un Nueva York chiquito. No, un Nueva York chiquito no, porque ya Nueva York chiquito lo tenemos. Sí. ¿Cómo que le llaman al sitio que se va a vacacionar a Nueva York? Hawái. No, no. Eso es Dubái. 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 En un Dubái cualquiera. En una Vegas cualquiera. y en cambio lo que hemos hecho ha sido retroceder y el gobierno no fideliza sus cuentas porque también es el problema que el gobierno no se quiere sentar con los sectores a negociar porque eso conlleva que el gobierno tiene que fidelizar su cuenta y decir en realidad cómo están las cuentas del gobierno y el gobierno tiene eso debajo de los ovacos. Sí. Ese es el problema también. Entonces con las cuentas del Estado sobre la mesa como ponemos nosotros los puntos aquí es que el gobierno tiene que sentarse con los industriales con los empresarios por eso con los sectores por eso que se le está corriendo a la reunión en el Consejo Económico y Social exactamente por eso que se le está corriendo entonces no llevan la reforma al Consejo Económico y Social por eso mismo que tú estás diciendo porque el gobierno teme que descubran cómo están las cuentas de la República Dominicana entonces ese es el problema más grave vamos adelante usa tu transparencia usa la honestidad de tu gobierno que tanto se ha hablado para decirle al país cómo andan las cuentas del gobierno del PRM pausamos y retornamos con las cuentas del gobierno todavía a escondida que tanto se ha hablado con las cuentas de la República Dominicana